Conexión Radio ¿Cuáles son las labores que están llevando a cabo en estos días? Así que vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está el señor Lucas? Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ¿qué tal estos días con los trabajos? ¿Cuáles son las labores que están llevando a cabo desde el CENAVE para que la gente también conozca las tareas que están realizando? Bueno, el trabajo que lleva adelante el CENAVE es muy amplio. Nosotros somos los brazos de ejecutor de todo lo que emana la Casa Central o lo que emana las autoridades o las direcciones pertinentes del CENAVE. Así, por ejemplo, tenemos nosotros los... controlamos las trambas que están colocadas en los... sí, los arroceros, por la determinación de la presencia de una plaga que puede determinar la exportación o no del arroz por paraguayo. El otro es el control de las mercaderías que se están ofreciendo tanto en el mercadito como en los supermercados. Además, digamos, llevamos adelante también el trampeo en cítricos y otras frutas para la detección de los tipos de moscas de frutas que tenemos en el Paraguay y determinar la presencia de una plaga que es con... llamado Drosophila Suzuki, que causa muchos daños en la producción frutícola. Ingeniero, en esta etapa o en esta época, si se quiere, teniendo en cuenta las condiciones del clima, la sequía también que viene hace hace bastante rato, ¿de qué manera está afectando o qué están constatando ustedes en los controles que vienen realizando? En realidad que está habiendo un ataque de plaga un poco más que los años anteriores por el tema de la sequía, principalmente el tema de ácaros, ¿verdad? Y con ellas las consecuencias también que son los transmisores de virus. También está la presencia de la mosca blanca, que también está bastante fuerte, y son también transmisores de virus. Son lo primordial. Y la falta de agua que ahora se está regularizando con estas últimas lluvias y más cosas, pero aún falta un poco más. Con respecto desde la institución y los trabajos que llevan a cabo también junto a los productores, ¿ustedes brindan asesorías también, recomendaciones? Sabemos que hay distintas etapas y, bueno, sobre el control también de plaga desde la institución. ¿Están trabajando también al respecto para dar acompañamiento a esta situación? Generalmente nosotros no trabajamos prácticamente con productores. Más bien estamos trabajando con las instituciones de investigación, las universidades y demás cosas, para determinar la presencia o no de ciertas plagas que pueden afectar el comercio internacional o el comercio nacional. De vez en cuando hacemos alguna asistencia técnica, cuando los productores nos preguntan y demás cosas, pero no es nuestro fin principal, diríamos, ¿verdad? Sino nuestro fin principal es tratar de mantener o tratar de ubicar algunas plagas o situaciones que puedan, diríamos, diríamos, afectar al comercio nacional o internacional. Y el tema también del control de los productos fitosanitarios, ¿verdad? Si estos, las agro veterinarias o la gente que venden, venden como realmente deben ser. Si los productos que están ofreciendo al mercado, está controlado y está reconocido, está inscrito en el Senave. Porque si es un producto que está inscrito en el Senave, eso garantiza de que realmente tiene el porcentaje de ingrediente activo que debe tener y que va destinado a lo que realmente dice que está yendo o a lo que fue hecho. En caso contrario, son sacados del mercado porque no reúnen la garantía para la utilización de los productores. En términos generales, ingenieros, aquí en la región sur del departamento de Itapúa, ¿cómo nos encontramos en términos de calidad, según los controles, los trabajos que vinieron realizando? Itapúa, como siempre, es un ícono en todo el departamento de Paraguay. Son gente muy laboriosa, son gente que trabajan muy bien. También tienen la ventaja de que no tienen ningún otro apartamento de la asistencia de las cooperativas que asisten a los productores y eso hace que ellos produzcan con calidad y produzcan bien. Ahora, en cuanto a los controles, a cuando realizan estos exámenes, por llamarlos de alguna manera, ¿cómo los planean? ¿Detectan algún lugar en particular o son aleatorios? ¿Cómo realizan ese trabajo de ingeniería, si se quiere, de controles? Dependiendo de qué se está buscando, dependiendo de cuál es el algo del trabajo. Por ejemplo, en el tema del arroz, se está buscando una plaga que afecta directamente al grano que ya está más o menos procesada. Entonces, ¿dónde son los trabajos? Son en los hilos o en los lugares donde se limpian el arroz grano. Porque es ahí donde la plaga está presente y es donde mata. Entonces, nos centramos así en los lugares donde se realizan estos trabajos. En el caso de la mosca y la fruta, por ejemplo, es a campo, en los lugares donde se están produciendo los diferentes tipos de frutas. Y dependiendo del tipo de atrayente que se utiliza, entonces estos se van distribuyendo de acuerdo a cuánto abarca el atrayente que se utiliza, cuál es la forma que atrae, qué tipo de atrayente se utiliza. Es decir, hay mucha variable y de acuerdo a eso se van diseñando el tipo de trampeo que se está haciendo. Ingeniero, ¿podemos entonces decir a la ciudadanía que, bueno, puede quedarse tranquila en cuanto a la calidad de los distintos productos en los cuales contemplan el área de ustedes de control? Bueno, que Itapúa sigue siendo uno de los íconos y, bueno, posicionado como una de las regiones más cumplidoras e importantes, si se quiere, en estos términos. Itapúa es y sigue siendo y fue siempre uno de los ejemplos de trabajo que se hace con respecto a la producción. Bueno, la ciudadanía puede estar bastante bien tranquila, diríamos, para decir que están consumiendo productos que están siendo controlados por el Senado. Ahora, lo único que hay que destacar es que, como es tan grande el departamento de Itapúa, nosotros vivíamos dos partes, Itapúa Azul, donde yo estoy encargado acá con los técnicos del Senado, que abarca desde Trinidad hasta General Delgado. Y Itapúa Norte, que va más allá de Trinidad, es decir, las colonias unidas y un poco más que ellos lados. Bueno, ingeniero, le agradezco muchísimo por su tiempo. Éxitos en los trabajos que van a seguir realizando y seguramente estaremos pronto en contacto nuevamente para seguir desarrollando las informaciones, los trabajos y conociendo un poco también de lo que vienen llevando a cabo. Señor, muy agradecido por la entrevista, estamos a puerta abierta para cuando ustedes quieran y en todo lo que nosotros podamos ayudarle o aclararle las cosas, estamos a su entera disposición. Muchas gracias, saludos. Las palabras del ingeniero Francisco Arrúa, jefe regional sur de Itapúa, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas que bien nos comentaba, los trabajos que vienen llevando a cabo.